Negro Vázquez, más conocido por su marca Cagure. Bueno, ¿cómo estás, Negrito? Bienvenido a tu casa, a Radio Dinos. Súper bien. Dios mío, hace mucho que no vengo, ¿eh? Hace muchísimo, pero Esperana. No me invitan más, ¿eh? ¿Vos sabés lo que fue a conseguir esta entrevista? Por favor. Hace dos semanas que estábamos tratando de coordinar, pero yo viajé, después no podía. No, este chico no se queda, no se queda. O sea, de verdad va a tocar tambo acá en la radio y después no sabemos por qué va a irle a morir. Empecé acá en la radio haciendo así bloquecitos de morir. Mira, ahora estoy por el mundo, ¿eh? Ahora ni vos la irán odando, ¿eh? Eso debe decir porque estaba manifestando. Viste, manifestar, yo amo. Esa es no tan nueva palabra. ¿Cuál fue el último país que visitaste? México. México ahora hace poco. Ayer. Acabo de aterrizar. No, México me tocó hace unos días. Demasiado bien pasamos. Uno se va a México y lo parece que tiene así vibra de fiesta. Es otra onda, ¿verdad? Vibra de fiesta. Yo llevo a México y quiero farrear nomás. Yo llegué a las 10 de la noche, te juro. Yo a las 11 y media ya estaba farreando. Bueno, pero contá esto. Lo que callamos los diseñadores. ¿Te fuiste a laburar? Obvio que me fui a laburar. Al día siguiente ya a laburar que dio gusto. Pero esa noche aunque sea farreé que dio gusto también. Bueno, estábamos hablando hace rato justamente de que este año es un año con muchísimos viajes de por medio. Y obviamente eso se debe al éxito de Cabure. Comentar un poco dentro de, a ver, de un lapso de tres meses. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Bueno, estuvimos, estuvimos, este año viajé mucho. Me tocó Nueva York tres veces. Estuve en París haciendo la campaña Cabure. Estuvimos en el París Fashion Week. Estuve en México. Estuve en Buenos Aires. Estuve en Uruguay. Mamá, qué día. Bueno, y el año que viene, dije, vos sabés que yo dije este año, yo no viajo más. El año que viene me voy a dedicar a la marca 100% Paraguay. Me quedo, hace una semana me volvieron a convocar para el New York Fashion Week. Y es algo que no puede decir que no. O sea, quieras o no quieras seguirte, ¿verdad? Me voy a Nueva York otra vez en febrero. Viajo a Uruguay el mes que viene. Y arranca otra vez una temporada en gira. Gracias a Dios porque es trabajo. Eso implica que hay mucho trabajo detrás y que bueno. Pero que sí, le estaba diciendo que da gusto cuando te vas de vacaciones, ¿no? Da gusto cuando te vas a trabajar. Me gustaría irme y quedarme una semana trabajando en vacaciones, pero no puedo. Claro, pero lo lindo también es, Negro, es que eso habla muy bien de tu trabajo. O sea, si hay alta demanda por parte de otros países, es porque gusta tu trabajo, ¿entendés? Y eso nos hace sentir súper orgullosos como paraguayo, ¿verdad? Porque no es fácil salir de tu país. O sea, imagínate que acá luego cuesta, ¿verdad? Y nuestro mercado, nuestro rubro es más chico, ¿verdad? Pero afuera, o sea, toda la competencia, pero también las oportunidades. Es justo en ti ir a tocar puertas. Yo soy de las personas que dicen que en el rubro de la moda hay que ser caradura. O sea, vos tenés que ser caradura. Porque si vos te vas a ir, vas a esperar nomás que alguien venga y te ofrezca. Nunca va a pasar. Entonces, y bueno, y también que cada diseñador apunta a algo distinto. Ahora, en mi caso, mi idea es internacionalizarme. No es quedarme solamente en Paraguay. Yo estoy con el sueño de poder abrir una tienda fuera del país. Ahora lo voy a cumplir en Uruguay con un pop-up store por primera vez fuera de Paraguay. Me encanta. Yo ya tuve un showroom en Nueva York, pero no una tienda propia. Pero estamos con la idea de poder vender. Vos sabés que la cuestión de México ahora me fue súper buena. Porque no solamente eso. Hay muchos paraguayos viviendo allá, como te comentaba en el corte, que realmente quieren, o sea, ellos están laburando allá y nadie sabe. Nadie sabe, ¿verdad? En México. Qué bueno. Así que, tanto en medios, bueno, en muchísimos ámbitos. Bueno, a mí después del desfile en México, me ofrecieron muchísimas cosas entre ellos. Me llama el vestuarioista Manuel Turizo y me dice, ¿Qué? Me sigue en Instagram y yo, ahí lo enloquecí, ¿verdad? Y me dice, che, me ocupó mucho la ropa que tenías puesta vos. ¿Cómo podemos hacer para que mandes a mi showroom? Yo estaba enloquecido. Y bueno, estoy ahí en un pendiente que me tengo que ir a Ciudad de México urgente para llevar mi ropa, ¿verdad? Me encanta como así, un urgente, tengo que irme al otro país y después me escaparé a otro país. Estos son los problemas que yo necesito en mi vida, ¿entendés? Estos son los problemas de Mia Colucci. No, chicos, les juro por mi vida que no es todo color de rosa como parece. Me imagino. Pero si uno de repente, o sea, y les cuento la realidad también que hay detrás, ¿verdad? Porque uno dice, qué gusto, uno viaja muchísimo, le toca viajar, pero llega un momento donde tienes que comprar tu pasaje y no tener un peso, tienes que buscar de dónde sacar, ¿verdad? Qué hígado vendemos. Qué órgano me está sobrando. Qué órgano me está sobrando que no me estoy usando tanto este mes. Bueno, estamos así porque realmente yo sigo luchando por mis sueños, yo sigo peleándolas, sigo remando dentro del rubro. No es que todo se me da y que sobra, no. Realmente sigo tocando puertas, sigo buscando oportunidades, pero soy la persona que nos espera, soy la persona que busca esa oportunidad. Entonces uno tiene que remarla un poquitito más, ¿verdad? ¿Y en qué momento vos te sentís o de qué lugar vos encontrás mayor inspiración para tus creaciones? ¿Cuál es ese punto clave en donde vos decís, o en qué lugar acudís para sentirte inspirado? Y depende mucho de la temporada, porque yo sí me considero artista, pero también tengo una cabeza muy comercial. A la hora de vender, yo creo que eso también es lo que me diferencia de otros colegas míos, es que yo tengo una cabeza muy comercial, yo quiero vender. A mí me encanta el rubro de la moda a nivel negocio. Entonces yo pienso mucho qué es lo que estamos usando, qué es lo que la gente está buscando y qué es lo que realmente a mí me gusta hacer. Por eso también es como que me metí mucho en los concursos de belleza a vestir a las mises. Porque es el único momento donde realmente yo puedo hacer 100% lo que yo quiero. O sea, nadie me puede decir que sí, que no. Puedes crear con total libertad. Con total libertad. Entonces es como que ese es mi momento, ¿verdad? Pero realmente no hay un algo en que me gusta, pero sí, siempre cuando diseño para mujer, siempre trato de que mi colección se vea sexy, de que la mujer se vea atrevida. Yo soy súper amante de que la mujer se sienta acomoda con su cuerpo. Entonces es como que me gusta hacerle sentir bien a mi cliente, que cuando diseño y usa algo mío sea el centro de atención en el lugar. Me encanta. Justamente estamos compartiendo ahora, para la gente que nos sigue a través de nuestras señales televisivas, en la app y en la web también, diseños. Ahí estamos viendo el desfile, ¿verdad? Pero justamente... Esto fue Nueva York. Nueva York. Justamente acaba de pasar la foto de Lisena también destacando nomás que tantos diseños ya han acompañado a muchísimas mises realmente y que a veces, por experiencia propia, cuesta muchísimo que alguien te dé una mano y eso quiero destacar también del negro, que él siempre está predispuesto, ¿verdad? Para ayudar a cualquier representante paraguaya que lo necesite y también, imagínate, a los desfiles que van en otros países también lleva modelos paraguayas. O sea, de verdad es lindo destacar eso, que no es una persona egoísta, ¿entiendes? Y la idea, pues, yo siempre digo que si el rubro crece en otro país, va a haber mucho más mercado, va a haber mucho más público que va a querer consumir. Entonces, uno tiene que jugar de ese lado también. Si nosotros, como en mi caso, en el rubro de la moda, hace 10 años atrás, nadie estaba para darte la mano. O sea, vos tenías que irte, pero a arañar para encontrar un lugar. Bueno, hoy está bueno que alguien te dé la oportunidad porque cuanto más vamos a ser, más clientes vamos a tener. Obvio. Cada uno tiene también su público, cada uno tiene un nicho de venta y cada uno tiene un objetivo distinto. Entonces, está buenísimo también crecer en eso, ¿verdad? Y lo bueno es que cuando salís del país también, salís con tu banderita. Eso implica un montón porque después los eventos internacionales le toman a Paraguay en cuenta para ese tipo de rubro. Claro, puede sonar muy cliché, pero el sol sale para todos, realmente. Siempre sale para todos. Es así. ¿Quieres preguntarle algo, Fer? Sí, a todo esto. ¿Vos cómo ves el crecimiento a nivel nacional en cuanto al rubro a la moda? ¿Ves que se está desarrollando con mayor agilidad? ¿Hay algunas trabas en el mercado? ¿Cómo vos le ves al mercado paraguayo en cuanto a la moda? Y cambió mucho, cambió muchísimo porque realmente... Mira, yo empecé hace 15 años. 15 años atrás, el paraguayo quería comprar ropa nacional y te decía, ah, no, mala calidad. O sea, lo primero que tenía la casa. Por más que realmente sea la mejor calidad, teníamos el chip insertado. Y hoy cambió eso. Y hoy el diseñador nacional o el emprendedor en moda tiene ese beneficio de que el paraguayo ya quiere comprar cosas paraguayas. Entonces, ahí hay un cambio gigante. Ese es el crecimiento más importante que tenemos dentro del rubro. Pero sí, sí, hay muchas trabas. Igual falta mucha, por ejemplo, yo digo que siempre falta mucha capacitación a nivel personal acá. Falta mucho apoyo también del Estado a nivel del rubro. O sea, todo es... En mi caso, por ejemplo, como emprendedor textil, yo hace poco estuve con un concurso que me presentaba Rediex y gané. Pero si ustedes se imaginan todos los papeles, la burocracia que uno tiene que generar para poder hacer eso, no va a poder hacer cualquiera. Entonces, ahí está. No hay ayuda. O sea, falta mucho realmente ayuda por parte del Estado también para crecer a nivel empresarial, a nivel emprendedor. Porque yo me considero todavía un emprendedor que está en el camino, que me fue bien, pero que sigo emprendiendo, ¿verdad? Que sigo creciendo. Pero si tuviese las oportunidades que de repente yo sé que existen en otros países, capaz me hubiese ido mucho mejor, más rápido, ¿verdad? Totalmente. Bueno, hablando de seguir creciendo, contanos un poco también que estás llegando a Zambro. Ya estás luego. Estamos abriendo la tienda de Zambro en el Dino. ¡Me encanta! Kaure siempre tuvo su tradicional tienda desde el año 2013 hasta el 2018. Kaure toda la vida estuvo en Zambro. Después cerró un periodo. Es como que nuestro público no apuntaba a la ciudad veraniega porque hacíamos alta costura. Pero bueno, este año volvemos con Kaure World, ropa de hombre. También con una línea de mujer un poco más versátil, más urbana. Y vamos a tener bikinis, vamos a tener zapatos. Realmente va a ser una tienda muy conceptual. La onda tipo Punta del Este, bien bojo, para las chicas que quieran estar. Y famoso te vas a ver, no sabés qué ponerte. Andate, te compras algo rápido. Y bueno, aparte de eso, también una presencia de marca para poder estar ahí con los clientes, conocer un poquitito que la gente conozca la marca. Y podamos vivir distintas experiencias dentro de la tienda, ¿verdad? Me gusta que realmente menciones todas las líneas que tenés con Kaure. Porque de repente, la gente que no conoce mucho piensa que solamente es alta costura, ¿verdad? O diseños para novias entre paréntesis. Y él fue el creador de mi vestido de novias. Así que, ¡amé! Yo me enfoqué mucho en novias en la realidad. Yo me enfoqué mucho en novias porque en el público yo apuntaba. Pero este año es como que me quise dar la libertad de volver a ser lo que siempre hice, que era hombres. Y que era también volver a ser ropa de mujer un poco más urbana. Y ensamble lo vamos a presentar. Justo en México presenté una colección que, sinceramente, a mí me encantó. Yo amé. De verdad, hermoso. Es una de mis colecciones favoritas. Y te quiero contar que esas colecciones son hechas de crochet por gente de mi equipo. Que diseñé, hicimos juntos todos los detalles de crochet. Hay macramé, hay muchísimo trabajo de mano. Tenemos hilos biodegradables. Yo estoy trabajando muchísimo con telas que traten de contaminar menos también, ¿verdad? Y soy mucho del reciclaje también. Entonces, como que en México tratamos de presentar un poquito de eso y nos fue demasiado bien. Y los diseños se quedaron todos. Se quedaron más, la mitad se quedó allá, pero yo creo que la mitad de mi corazón también se quedó por ahí. Así que... ¿Te gustó mucho México? Qué gusto, qué gusto. Yo siempre disfruto como le digo. ¿Qué vano, pues? Pero podemos hacer un enlace allá. Podemos. Estábamos para hacer el Venus Tour desde México. Amo, me encanta. Tenemos que hacer, tenemos que hacer. Hay buenas propuestas, entonces estamos para trabajar. Ya está, genial. Bueno, próximo proyecto, próximo viaje, Negrito. Nos vamos a Punta. Este verano vamos a estar allá con un pop-up store de caburé por primera vez en Punta del Este. Qué bueno. Vamos a tener un desfile el 4 de enero también allá en Punta del Este, en plena temporada. Y nada, de ahí llegamos. Trabajamos unos días y nos vamos a Nueva York de vuelta a pasar frío, ¿verdad? Qué bárbaro, qué lindo, en serio. Bueno, Negrito va a seguir creciendo, va a seguir sumando éxitos con caburé. Te quiero leer nomás un mensajito que acá nos llegó. Dice, hola, saludos al ídolo de inspiración para muchos. Besitos negro. Dice, él nos vistió en la fiesta de 15 años de mi nena y me enseñó algo. El cuerpo no debe entrar en un vestido. Siempre va a haber un vestido que se adapte a cada cuerpo y eso nunca me voy a olvidar. Y se acabó la gente. Qué lindo. Qué gusto. Yo soy muy de que a mis clientas siempre les digo, tipo, no, me dicen, me estoy matando haciendo dieta, pero no importa. O sea, el vestido se tiene que acudir a vos o no al vestido. O sea, esa siempre es la idea y es la forma en que yo también trabajo y me inspiro a la hora de trabajar. Entonces, siempre hay formas, siempre a todas le va a quedar bien. Y si una se siente bien con su cuerpo, todo va a salir excelente. Claro. Actitud, cuestión de actitud y personalidad. Cuestión de actitud. Bueno, ¿cómo te encontramos en redes? Negro Vázquez me van a encontrar ahí en todas las redes sociales. Todos lados. Todos lados. ¿Quién es lo que no le conoce al negro? Quiero saber, de verdad. Es una persona y una personalidad muy querida a nivel país, bueno, a nivel internacional, ni qué decir, pero es un referente en el mundo de la moda. Así que estamos muy, muy contentos de tenerte con nosotros acá y esperamos que no se haga esperar tanto la próxima visita. Cuando quieran, ustedes me invitan y yo estoy ahora, aprovechenme que estoy un mes por acá. O si no, no vamos nosotros a entrevistarte de cualquier parte del mundo. Nos vamos en el mayor en febrero, hacemos allá el programa, que tanto. Me encanta. Bueno, mil gracias. Así que estuvimos conversando con Hugo Vázquez de Caguré acerca de todos los proyectos, de todos los trabajos que viene haciendo de manera impecable, pero por sobre todas las cosas, representándonos de la mejor manera a todos los paraguayos en este rubro tan lindo que es el de la moda y siendo inspiración para muchísimos jóvenes también que quieren dedicarse a eso y nos viene a demostrar que sí se puede con mucho trabajo, pero se puede. Así que nada, vamos nosotros a seguir acompañándote hasta las 15 horas en esto que es este siesta en... En...